buenos días hoy es lunes y estoy a cinco días del día de dios bueno es que me acabo de levantar toda la semana no voy a trabajar me vais a acompañar toda la semana hasta el día b ya os digo hoy es lunes y el sábado me caso así que me lo he cogido libre porque tengo que hacer muchas cosas muchas cosas para organizar que os iré enseñando quiero grabar muchas cosas tengo esta herida más bien dicho bueno tengo esta herida me siento poquito mala de la garganta y la administración me viene el viernes y el sábado es la boda no pasa nada pero bueno tengo que conseguir quitármela tengo que conseguir quitarme esto por el resto de la cara me saben es para que tengo un poco de gredas o bueno más bien son marcas pero son son bien o sea se pueden tapar perfectamente me estoy apuntando todo lo que tengo que hacer y es que hoy quiero apañar los regalos grabar un reels para enseñaros no sé ni cuándo comprar unas entradas de aladín que regalaré a alguien en la boda ya os contaré cómo es toda la boda en un vídeo porque no es una cosa normal ni tradicional para nada porque no nos sentíamos ninguno de los dos relajados y es quiero escribir unas cartas a mis padres y a mi hermana en plan de amor para entendernos dejárselo encima de la mesa para cuando se sienten mirad esto lo voy a poner en las mesas voy a enseñar el mío ahí que lo he hecho yo el metaquelato color oro como no podía ser eso es también un rado de tumba que se lo lleve la gente que luego se lo pueden poner así creo yo casi mira en una estantería esta habitación es la locura máxima mirad chicas regalo de las chicas o sea no no esto es un detallito para que tengo también más detallitos por aquí tengo más detallitos y a ver qué más a ver que os voy a enseñar estas son las bolsas donde van a ir metidos los regalos que he comprado los como se llama esto lo he comprado un poco porque me gusta y lo utilizo mucho me representa totalmente esto un poco representación de mi madre son colonias minúsculas de todos y les he puesto esperamos que os gusten chicas gracias por estar aquí 23 23 que ya sabéis que es lo que son tan bonos y luego esto y falta todavía una cosa que es una monería que os las voy a enseñar ahora locura máxima un árbol de navidad que estos hace mi hermana para el chico y esto para la chica y son a conjunto a veces son dos árboles a veces son dos coleteros dependiendo de cómo se da la pareja pero para que puedan disfrutar de las dos cosas pero eso sí a conjunto todo he hecho un break voy a ducharme voy a poner un chándalo ese es el chándalo a chándal de aquí tengo todo el jaleo en casa hecho mirad todo es por parejas y es que es muy mono y este es de mi abuelo que mono y esta pareja también por aquí sólo tengo que organizar la chica ya empezó a tener aquí en la organización voy a cerrarlo con b eso sí sólo he cerrado esta es la de mi abuelo pues estarán me llaman del rey la bodas en el rey que me cobran 400 euros por ser fin de semana y yo he puesto unas sillas especiales que me cobran 400 euros las sillas he dicho perdona así que voy a organizar yo el transporte porque como me dedico a organizar eventos lo que pasa que este no quería meterme más allá se quería que me lo hicieran todo en fin que llamado a los del alquiler y les he dicho me encargo yo de transporte y estoy aquí gestionando o sea estoy trabajando trabajando me recuerda trabajar la verdad pero bueno bien yo le he pedido a ve que me quería ocupar de los regalos todo lo demás lo hemos hecho a mitad o inclusive algunas cosas las ha hecho ve por ejemplo tenemos una como se llama tenemos una cámara 360 estas que te hacen los vídeos súper chulis y le hemos puesto un marco de lunares con nuestro logo del 23 23 así todo el mundo que tenga ese vídeo pues le va a salir con el logo y recordará lo hemos también puesto el logo 23 23 lógicamente porque nos casamos el 23 de diciembre del 2023 y porque no queríamos que fuera con iniciales y que fuera tan personal y que la gente a la hora de subir un vídeo o de tener el merchandising de la boda no fuese avales de la boda de esta gente no que sólo lo sepa la gente que va bueno y todo lo que me estáis viendo a través de estas pantas que sois muchos bueno chicas tengo por aquí todos estos esos ya los tengo cerrados mira voy a ponerlo así yo creo chicas chicos es que este me ha salido el primero fatal voy a ponerlo más largo que queda más moniz en fin que ya tengo la lavadora reinao y tengo que voy a echar la siesta he picado algo rápido después voy a continuar con el tema cartas y demás no sé si voy a salir porque tengo que comprar las cajas de cartón donde quiero meter todos los regalitos que los tengo allí por aquí me hallo ya me despertado después esta lata porque me levanta un poco destemplada metido esto porque me he rayado no es el humo de las chimeneas pues es el olor huele horrible a chimenea y entonces para que no se me pusiera la ropa con olor vale aquí tengo regalos que son regalos especiales mi sobri el bebé de sandra que está por aquí todo y carlo entonces voy a organizarlos envolverlos en esas cajitas buenísimas y ponerlo al lado de todos los regalitos mirad tengo aquí todas las bolsitas esta mañana esto es porque vamos a poner un árbol de navidad y he puesto de todas las mascotas de mis invitados si es gatito así si es perro con una huella y sus nombres en este caso empieza el gato de mi abuelo cactus y aquí hay sobres independientes para personas en plan pues hermanos de be mis amigas bueno chicas y ahora voy a escribir una carta romántica a mi familia a ver cómo acabó vale ha venido me he hecho las cartas de llorados tengo una cara horrible me dio un poco la cabeza y yo creo que aquí por el tema de llorar yo nunca lloro entonces bueno pues eso bueno me acabo de quitar la tricia que llevaba que me la hizo ayer la juani porque estuvimos en casa de mi madre de mi hermana practicando pelo para la boda para la opinión a mi hermana a mí no yo me maquillo todo en el red con un aper con idma que es un encanto de verdad o sea ya os diré todos mis bueno os diré con quién voy a trabajar para el día b y que me gusta que el menos os diré todo 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 bueno nos vamos a un centro comercial hacer recados y cosas por venir a primar que yo no puedo evitar que me voy a comprar esto este este y qué bueno era mis perchas estas son las que tengo en mi vestidor nos hemos venido en hollywood porque no vamos a cocinar ahora yo eso de con los nervios no comerás creo que va a ser al revés esto es lo que nos vamos a meter la pecho y espalda estoy en la cama ahora viene ve bueno a ver chicas todo es muy navidul me estoy poniendo mala lo estoy notando la garganta espero que esto no me impida nada o sea es como un malestar genérico mañana será otro día confirmado tengo 37 7 febrina me he tomado algo y a dormir mañana me tengo que levantar bien buenos días hoy es martes es una noche un poco tolerana me duele un poco la cabeza bien no he podido aprovechar nada la mañana y estoy empezando a manchar un poquito pero todavía no es primero día cosas buenas no me toca el día de el primer día menstrua ni el segundo o eso espero nos iremos al 26 argentina que yo sé que hay muchísima gente que me sigue de argentina me hace muchísima ilusión la verdad así que nada voy a ver si me apaño he quedado con una amiga a tomar algo para hacer una cosa de la boda si la hago la cuento no he grabado nada se me ha olvidado por completo la letra he venido a casa de mi madre a por esto que los ha hecho mi hermana que los voy a regalar y me faltaban unos pocos y bueno he quedado con ya era una amiga hemos comprado unos vuelos porque se los vamos a regalar en la boda yo a una amiga ella su pareja para irnos de viaje al final como donde mi madre no le ha nada pensado la están llamando estoy en casa vale a ver ya empieza a estar un poco mejor voy a saber esto que lo dejé ayer porque tengo que meter esto y lo quiero dejar cerrado por dios y a ver papel higiénico rosa también tengo que llevarlo al rey porque voy a poner papel higiénico rosa en el baño de las chicas ya sabéis yo lo pava que soy en este punto mirad aquí tengo todo os voy a enseñar este es el camisón y la bata me encanta pone aquí mi nombre se ve poquito pero se ve y mirad tiene este esto me lo han regalado mis amigas siempre nos hacemos este regalo esto es las cestas va a caber todo esto aquí chico chica y esto para zona íntima de chica mil cosas mil es mil lo único así esto que lo he cogido de colonia y luego bueno pues de todo un poquito mirad ya tengo que echar las cestitas han quedado súper monas hombre zona íntima mujer y mujer pues es todo lo que va genial sólo me falta un producto que todavía no me ha llegado pero bueno el anti manchas el quita manchas perdonad esto va para el ritz y todo esto para la organizadora que no es organizadora de eventos o sea no es mi wedding planner es una persona que me está ayudando mucho y ya os comentaré sobre el tema he quedado con b porque vamos a ir a comprar las chuches las chuches nos vamos a encargar nosotros mismos así que vamos a ir luego a comprarlas y quiero ir a comprar más cositas como las cajas de cartón para ubicar las dos zonas y post it para poner ceremonia no por ejemplo clínex de ceremonia papel baño chicas y todo esto marcarlo ponerlo súper clarito ellos que soy no sé si es defecto de profesión mirad tengo por aquí que con me he comprado ropa interior y voy a hacer una lavadora de las cosas nuevas que me compré y me compré también cosas aquí en él nos hemos comprado cosas de decathlon para ir a argentina en plan sport nos compramos estas zapatillas que son las más económicas leggings y luego me compré un top con unos shorts outfit o sea me cogí esto estos pantalones que están en plan rollo que tienen aquí mallita y luego son un poco más anchos y este top yo creo que va a ir así para ver las cataratas de guazú por ejemplo estoy contenta vale a ver vamos a hacer juegos de adultos en plan furor después de la comida en vez de que sea el baile va a haber como una hora de juegos y en esos juegos va a ganar gente y van a ganar premios y uno de los premios que lo acabo de coger son unas entradas para ver el musical de alabin entonces las acabo de coger mañana voy a imprimirlas en plan en cartón un poco monas mira por ejemplo otro regalo es salir un masaje en pared deja de 75 minutos que es donde siempre vamos ve y yo que son los mejores de madrid otro regalo es una tarjeta de sala de 30 euros un brunch en el restaurante vivo el madrid un sobre meteremos 5 euros otro sobre meteremos 20 que es un poco de cachondeo a una experiencia de fin de semana por valor de 80 euros todo tiene como un valor y luego el mega regalo es una semana en venia vamos a regalar una semana en venia en nuestra casa en julio que tienen que decidirla para dos así que nada estoy súper contenta aquí a mí voy a coger que me ha dicho que no hay de basura rosas es en el día donde las venden recoger dos vale vamos a por las chuches que las vamos a coger aquí en este sitio que es como un almacén al por mayor mirad 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 es todo como enorme no sabemos qué coger no os podéis imaginar la barbaridad de cosas que hay o sea es exagerado estoy en casa y la verdad le quedan todavía 45 minutos bueno voy a organizar esto voy a regalar a la familia debe un viaje a todos los hermanos porque hay un hermano que vive fuera y entonces le he cogido a todos los hermanos un vuelo para ir a ver al hermano que vive fuera me he explicado no he comprado estos palotes que me encantan esto es como ladrillitos y estos dos con azúcar dos sin azúcar yo creo que bien no tampoco somos tantos vale mirad voy a ponerlo con estos botes las chuches ahora tengo que vaciarlos quitar que están todos serigrafiados y limpiarlos voy al lío acaba mi querida lavadora le queda un minuto ahí está y nada esto ya casi casi está les he dado la vuelta y he estado haciendo cosas en el ordena repasando lo que viene siendo las notas de amor las cartas de amor que voy a hacer que os he comentado yo creo que ya y organizando a mi transportista por el tema de los cubiertos normalmente lo pondría en la calle estoy secando eso sí pero hace muchísimo frío se me va a congelar la ropa esto ya lo tengo preparado pero me voy a duchar porque mi body me lo pide así que chill señores está bueno mirad chicas hemos rellenado estos son los que pondremos en la barra yo estoy aquí haciendo los premios este es una semana andenia este es una fiesta que vamos a poner de navidad esto lo vamos a poner debajo del árbol porque va a haber un árbol y ya está este es otro regalo nos encanta me llevo esta torre